Hola, ¿qué tal? Hoy ya traigo un focus on me mezclado con algo que creo que es muy relajante, que es un pub en el que eres mi lienzo. Así que te invito a que te tumbes, te sientes en un lugar tranquilo y disfrutes de este ASMR que he hecho especialmente para ti. Céntrate en mí, mira mi nariz, mira mi nariz, muy bien. Céntrate aquí, ves mi nariz, genial. Voy a hacer movimientos cerca de ti y tienes que seguir centrando tu atención en mi nariz, ¿de acuerdo? Bien. Genial. Genial. Ahora, mira este dedo, míralo, míralo, míralo y síguelo. Síguelo, se acerca a ti y se aleja, se acerca a ti. Se acerca a ti y se aleja, sigue mis instrucciones para poder dormir, descansar y desconectar. Bien. Ahora, vas a centrarte en esta mano de aquí. Mírala, mírala. Mírala. Muy bien. Genial. Lo estás haciendo genial. Muy bien. Ahora, se entretenece de aquí. vuelve a plattar. Vas a större. Bunda, invito. Título.. 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 T critique. Hila, vuelamente suya, Muy bien. Vamos a seguir con este focus en mí. Vas a seguir mirándome. Aquí no te distraigas. No te distraigas. Y todavía no te duermas. No te duermas todavía. No te puedes dormir porque vamos a hacer algo que te va a gustar, así que mírame. ¿Me ves? Muy bien. Voy a centrar toda tu atención en mi nariz. Aquí. Aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Ya estás? Vale. Pues ahora, saca tu mirada. Saca tu mirada de la pantalla, donde quieras. Sácala. Sácala. Piensa que esta pantalla tiene que quedar como una especie de segundo plano. ¿Vale? Y verás como al yo hacer unos movimientos relajándose la pantalla, vas a conseguir relajarte incluso sin mirarla. Si no lo has probado todavía, creo que es una experiencia que te va a encantar. No mires a la pantalla. No mires a la pantalla. No mires a la pantalla. No, no, no. No, no, no. Siempre intenta mantener una respiración consciente y profunda. Inhala. Mantén el aire unos segundos y exhala, muy bien, muy bien, lo estás haciendo genial, muy bien, la mirada afuera Aunque ya está aquí la pantalla haciendo movimientos, tu mirada tiene que enfocarse fuera Y vuelve aquí, mírame, centra tu mirada y mi nariz Genial, vas a ser mi lienzo, ¿de acuerdo? Muy bien, primero voy a buscar inspiración en Pinterest Eres mi lienzo, ¿pero qué quiero transmitir en ti? Paz, tranquilidad, podría dibujar unas colinas, flores, unos tonos verdes, algún cielo, algún amanecer o algún atardecer No lo sé, así que voy a mirar inspiración, ¿vale? Inspiración, paz Malena Voy a buscar mejor Cuadros que transmitan paz, paz no, tranquilidad, calma Vale, con varias imágenes que tengo aquí, creo que ya sé lo que voy a hacer Sí Así que tú solo relajate y disfruta ¿De acuerdo? Bien Primero Voy a marcarte para no salirme y que quede un cuadro perfecto Ahora, estoy en el cuadro perfecto No, 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 no... Ahí Ay Vale Bale Vale Para sí Vamos Bale No, 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 no Ahí está, más o menos. A ver, que aquí me ha quedado un poquito mal, ahí mejor, sí, me gusta como queda. Yo creo que va a quedar un atardecer precioso. Vale, vamos a coger el lápiz. A ver, déjame que me apoye en ti. Sí, yo creo que aquí pondría sombras por aquí también un poco. Me parece súper relajante dibujar y como seco relajante aún más, la verdad. Me parece un planazo, aunque reconozco que muchas veces no lo hago porque al final pienso sin querer que pueda perder mi tiempo. Y me costó un montón dibujar, pero bueno. A ver. A ver. Bien. Tengo que seguir porque me quedo un ratito. Yo creo que estás quedando genial. No, 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 no. Qué música tan relajante. De verdad, me encanta este tipo de música para pintar. Voy a ir grabando todo el proceso. No sé si te importa, pero me gustaría ir grabando todo el proceso de cómo voy. Así que voy a grabar el bocito. Un segundo. Voy a dar los colores. Pues, como ya te he dicho, quería que transmitieras paz y tranquilidad. Voy a poner así un poco. Para crear un fondo como más clarito. Y ahora sí que sí, voy a meterle un poquito por aquí. Sí. Escuchad los pajarillos. Un segundo, que cambio de pincel. Vale, vale. A ver. Bien. 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 Bueno. Así que, por favor. La verdad es que es algo sencillo, pero transmites tanto, voy por los detalles, ¿vale? Para meter sombras y esas cosas. Sí, a veces hay que encontrar un momento de paz en este mundo caótico, y tú eres justamente eso. Eres un lienzo que transmites esa paz que muchos necesitan. Voy a coger este edín para repasar algunas cosas que quiero que queden como más intensas para darle esa importancia, ¿entiendes? Entonces, aquí por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. Vale. No sé, yo siento que le falta algo. Y no sé qué es. Voy a repasar mis apuntas de dibujo. Yo veo que le falta algo. Vale. Sí, a ver aquí. Sí, sí le he puesto sombras. Creo que voy a añadirle un poquito de rosa aquí. Sí. Y aquí. Claro. Ahora los reflejos es otra cosa, sí. Ahora sí. Vale. Vale. Voy a quitarte esto de aquí. Hay que quitarlo con cuidado que no queremos estropear. Estropear este lienzo. Y os da... Vale. Vale. Ha quedado genial. Vale. Creo que me voy a hacer un recogido. Tengo mucho calor ahora mismo. Vale. 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 Y apuntas. Vale. Vale. Voy a enmarcarte y después fotos. Fotito y vídeo. Te voy a poner en este cuadro de aquí, en este marco. Mejor dicho, el cuadro eres tú. Vamos a quedar genial en mi habitación. Pero creo que ahora para la foto mejor sin el cristal. Mejor sin cristal, porque es que me hace reflejo, así que ha sido mucho mejor. A ver. Vale. Vale. A ver. Ah sí, para un vídeo. Ay. Yo creo que alguna me valdrá. Ahí está. Genial. Pues... Céntrate en mí de nuevo. ¿Ves? Genial. Ahora sigue mis instrucciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mira mi nariz. Entrate en mi nariz. Muy bien. Ahora, con tus párpados. Sigue mi mano. Arriba. Abajo. Tienes. Tus párpados. Tus párpados se cierran. Tus párpados se cierran. Muy bien. Tus párpados se cierran. Ahora sí puedes dormir. Descansa. Duerme. Super bien. Y lo has hecho genial. En el final, céntrate aquí otra vez. Mírame. Nos vemos en el próximo vídeo. Descansa.